¿Fake? Porque también puede ser, ¿no? También puede ser como que bueno, esto lo saco para que me hagan sentir mejor o para que la gente me diga, ¿qué bien lo hiciste? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo una nueva reacción y es J Balvin, man. En el negocio socio, en el niño soñador, niño soñador. Vamos a ver qué tal. La verdad que no la he escuchado, salió ayer o hace dos días, si no estoy mal. La gente le gustó muchísimo. Vamos a ver cómo nos va. Tengo un reloj con más diamantes que una mina. Tengo un yate que ni navega. Y tengo el mar como piscina. Me gusta muchísimo como nos están dando solamente ese acústico, ¿no? Esa guitarra dándonos esos arpegios, esos acordes y su voz. ¡Listo! Tengo un reloj con más diamantes que no tiene solución. No me esperaba esto de Balvin, pero nunca en la vida. La verdad que estoy bastante impresionado y no por decir que Balvin tiene la mejor voz del mundo, porque no es así y todos sabemos que no es así. Pero la verdad que lo que hace que trascienda es todo lo que ha hecho, sin necesidad de ser el mejor en tener la mejor voz. Si me entienden, porque a veces tenemos estos cantantes que cantan muy muy bien, pero no están dispuestos a sacrificar, no están dispuestos a hacer todo lo que se requiere para llegar a ser a la cima, para llegar a la cima, para llegar al top y seguir ahí. Y yo creo que, por ejemplo, él lo ha hecho. No sé, ¿qué piensan ustedes? Para mí es superación y estar dispuesto a equivocarse también, como él lo dice, ¿no? Pedir perdón al yo de antes. Ya que todos tenemos esos momentos donde nos hemos equivocado, donde hemos hecho mal, donde nos hemos dicho cosas que no deberíamos de haber dicho, lastimado a una persona que queremos, lastimado al mundo, lastimado a cualquier cosa. Pero con tal de que aprendamos y no repitamos esos errores, yo creo que ahí es donde está la verdadera lucha, la verdadera, el verdadero valor. No sé, ¿qué piensan ustedes? Sigamos. No sé, ni el hombre que mi mujer siempre ha querido, no soy mal agradecido, pero todo lo cambiaría. Por la salud de mamá, para que me dure toda la vida. Y sé que estoy en deuda con ustedes, pero por mi país yo he hecho cosas que nunca mostré en la red hasta la fecha. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace con la derecha Puede hacer mi cosa buena pero con una malecha El que me quiere ver caído se aprovecha Y me tira la mala, la mala y normal Yo soy de canigües y me puedo equivocar Esta canción no la hice pa' que vaya a pegar Es que me quería desahogar Quiero pedir perdón Wow, la verdad que me gusta muchísimo más esta respuesta de Balvin A toda la controversia que hubo Y me gusta que ahí dice lo de No, esta canción no quiero que se haga para que vaya a pegar Sino que la hice por mí Para desahogarme y para pedir perdón Me gusta muchísimo la línea, la verdad que me gusta Está muy buena la canción Creo que no solamente está buena Tiene un buen mensaje, tiene una buena No dedicación pero Que todos cometemos errores como ya hablé en el pedacito anterior Todos nos equivocamos Estemos mal, estemos bien Y al fin y al cabo es aprender de nuestros errores Me gusta muchísimo esta canción Especialmente allá de antes Porque no sabía el dolor ni la presión De la vida de un cantante Quiero pedirle perdón Al niño soñado de antes Que no quería ser el centro de atención Solo quería ser el cantante Yeah, yeah, yeah Yeah, oh, hey, yeah, yeah Oh, hey, yeah, yeah Oh, hey, yeah, yeah Oh, hey, yeah, yeah No creí que iba a tener ese trasfondo Y que fuera un poquitico más allá No me lo esperaba para nada La verdad que me gusta muchísimo Y a veces hay cosas que también tenemos que entender Que sí que los cantantes tienen este poder Porque son personas públicas Que pueden hacer mucho más por un país Y pueden hacer mucho más por el pueblo Pero a la misma vez no le podemos pedir A un artista Que haga lo que tiene que hacer el político El político, su trabajo es Arreglar, hacer que nuestras vidas sean mejores No la del artista El artista es entretener Es hacerte sentir otras cosas En el cual, sí Hay artistas que son muy Que se van a la política y todo esto Lo cual está bien Cada quien tiene sus ramas Y como lo quiera hacer Pero la verdadera fuerza La verdadera cosa De que deberíamos ponerle Es a los políticos Que no hacen un culo Y que se roban todo Y a eso sí no los castigan ¿No? Pero porque no están En el ojo de la media De todo lo que sucede Y la verdad que eso es lo que está mal Deberíamos de castigar a los políticos Por todo lo que se roban Por todo el daño que hacen Por devaluar nuestras monedas Es que es una locura La verdad que los políticos Son el verdadero problema Pero en fin Usualmente nos desgastamos más Peleando entre nosotros Deciendo que Que Balvin dijo esto O que la selección Colombia Dijo esto O que los jugadores No están haciendo esto Cuando ellos en realidad Están haciendo su trabajo No lo que deberían de ser Los políticos Pero bueno Eso es otra controversia Pero me acordé de eso Con todo lo que sucedió Con Balvin La verdad que quiero saber Su opinión ¿Qué les pareció? ¿Les gustó la canción? ¿Sienten que es un Fake? Porque también puede ser ¿No? También puede ser como que Bueno Esto lo saco Para que me hagan sentir mejor O para que la gente Me diga Qué bien lo hiciste Quiero saber su opinión O les parece que De verdad es sincero Que de verdad La canción vale la pena Yo creo que fue mejor Que la sacara ahora Y no que la haya sacado Dos meses antes Quiero saber su opinión La verdad que me encantaría Saberlo A mí la verdad me gustó Me pareció sincera Y si no es sincera Creo que cae en un buen momento También No sé Quiero pensar Quiero saber su opinión No sirven de darle Suscribirse Si les gustó Y nos vemos en el siguiente video Chao